Que maldita nota, oye, esto es hip hop, pero en Purina no se graba, si no hay una fucking Chiveca, lo que le guía, que siempre estamos en alta lo que hace, y que siempre le damos durísimo, porque todo lo que tiramos siempre está rata. Desde que me levanto, prendo mi musicón, y me doy una pista por si voy para el callejón, porque hay que improvisar aunque no sepa la versión, esta es mi versión, es mi 41 calle que se alegra cuando la cosa va mal, pero mi vida se arregla destruyendo instrumental, fatal, como no fade to fade, por adentro un ritmo, mi letra no tiene fin, yo no hago Ayo, Ayo. Ayo tenemos una host y una ca que me dirigiste mato, no te vas, no te vas, por favor. porque tío no te gusta Andado Demas. Estás comiendo, para que al día voy a ir para con leche dos muchachos. Erascoma, coño, para que al día voy a ir para con leche dos muchachos. Por la barra de 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 la barra. Yo en lo que... ¡Uff! ¡Qué nota! ¡Qué nota! Oye, ¿tú sabes que lo que es? Una vaina ranqueada de F.P.P.R.I.M.O. Y evoluciona. Porque lo que es, tú es Hip Hop. En la calle lo que se va a mover, ustedes lo van a ver. El video es una vaina ranqueada. Otro maldito nivel. DF Studio y Póriga Music. No hay maná. Y Critten Sellado. Balsa de palomo. Lo quitamos nosotros. ¡Cuánto hemos votado! Pero San Quince de los Santos y suene de más. ¡Como no me pare! Como todos los ministramos con activos de mayor. Porque ya tienen los tuyos. ¡Pero no recuerdo eso que yo no sé! Se preguntan, ¿cómo con los codos no pudimos salir del lobo? ¡Ya troteamos demasiado! Todo el mundo nos conoce por cómo hacemos rap. Quieren conversar con nosotros, pero no van a llegar. Graban piles de parades y se quieren comparar con nosotros. ¡No manito! ¡Esto es Hip Hop! Otro enloqueciendo. El Hip Hop es mi orgullo. Va creciendo en mi mente después que lo construyo. Se cría en la fama y le gusta a los fantullos. El sonido de nosotros en la calle suena... Hip Hop, tira el dao y cae el dos. Porque soy intruso. Juego a la ruleta con los rusos. A lo mío, Jucho, baje. Hádate tu suto. Bruto, yo tampoco discuto. Hip Hop es expresar tu sentimiento. Decir la realidad y lo que sientes por dentro. Cómo te sientes al momento y refleja tu estado. Hip Hop es la terapia por la cual la calle... Tío, que aben tú. ¿Qué es lo que? No he vuelto aquí. Hip Hop. Puro lo que se hace aquí. En Purini de Efe. ¿Ves qué es lo que? Me quité, suelta todo. Esto me sale de la mente cuando afingo el lapicero. Hip Hop, dominicano, manito, por él yo muero. Dando lo mejor de mí, pa' serte más sincero. Pa' llegar donde nosotros tienen que empezar de cero. Ser uno de los mejores, manito, es lo que yo quiero. Que los fans me catan los en comun. Y vine atento a mi garganta. Atento a hip hop, sal del medio, salamandra. Que es que el que habla duro, de una mecra que cambra. De gallinero, que es tu suerte es verdad porque eres vango. Pa' que no se falle el público. Y hay que hacer clase. Palomo de Cato, también existe el Pariseu y el rapero como yo que nunca se ha virado. Palomo coge clase, tú dime lo que hace. Dembo o reggaetón, otro más del montón. Yo hago hip hop porque ese es mi misión. Representa de corazón dominicano. Y si, dale un saludo, oye un saludo para la gente del barrio de Charly. Todo el mundazo para allá. Yo tu sabes que lo que me era el día. Ya tu sabes. La pequeña bujita. Lo tenemos a cuarto, el chamachito. Oye un saludo para el barrio de Charly. Déjenle, sigan ustedes. No se hagan trabajando. No se hagan. No se hagan. No se hagan funcionado. No hay manera que decirle. Y Charly que pone todo el cuarto. Dile la verdad. No se hagan después. Bueno. Es de KJ ya. No se quíñame ya. No, esta es tu saludo. Ay ya. No la pequeña bujita. Te payola por mi manito. Escama. Aquí está. Llega, muestreñame algo. Esto no es un chin, un chin. Dile la mano. Un chin. El adobre, ay ni madre. Que maldita nota. Oye. Esto es hip hop Pero en Purina no se graba Si no hay una fucking chiveca Lo que le guía Que siempre estamos en alta lo que es Y que siempre le damos durísimo Porque todo lo que tiramos Siempre está ratatatatatatá Ve que lo que Y en esta vuelta se quedan Esto es hip hop, todo el mundo nos conoce por como hacemos rap Quieren fuerza con nosotros pero no van a llegar Graban piles disparates y se quieren comparar con nosotros Esto es hip hop, todo el mundo nos conoce por como hacemos rap Porque nos mantenemos haciendo el hip hop verdadero Hip hop delguero, hip hop dominicano para el mundo entero Esto es hip hop, todo el mundo nos conoce por como hacemos rap Quieren fuerza con nosotros pero no van a llegar Graban piles disparates Gracias por ver el video.